¿Qué pasa? Me gusta muchísimo, muchísimo Ver creepypastas, recuerdo Que yo en casa de mi primo veía las creepypastas De Jeff The Killer, de Slenderman Y todas esas cosas, hasta me sabía Los raps, yo soy Slenderman Jeff, likes y tú también, pero hoy Por la tarde me encontraba viendo Varias cosas en internet, planeando Videos, unas cuantas otras cosas Hasta que de repente me perdí porque Empecé a ver cosas de terror, y entre ellas Creepypastas, en las que vi a Sonic.exe, Mario Bros. .exe, hasta Bob Esponja .exe, todo lo que se puedan Imaginar, y si no saben que es .exe Es por ejemplo una cosa Pero hecha de terror, y es que Incluso había videos en internet donde Estas personas invocaban A estos seres en Desespiritus, y ya saben a donde voy Así que me puse a investigar si había Algún Spiderman .exe Y la verdad es que su historia es un tanto macabra Y es que el amigable vecino Spider-Man como lo conocemos No es tan amigable, el ataca Todo lo que se le pone a su paso No tiene piedad con sus enemigos Y ni siquiera con sus amigos La verdad es una historia un poco cruda y peligrosa Pero me gustó, jejeje Así que me puse a investigar, y obviamente que encontré Como invocar a este Spiderman .exe Así que hoy amigos Vamos a conseguir todas las cosas Que necesitamos para invocarlo Que primero que nada necesitamos Algo alusivo a Spiderman Estas cosas sabemos que me sobran Así que eso ya está tachado de la lista Necesitamos una vela Un pedazo de carne crudo Porque créanme que este Spiderman es bastante Sangriento Le gusta la carne de sus presas Y también necesitamos la famosa hojita Donde ponemos sí y no Y los dos lápices Para que nos pueda responder el espíritu De Spiderman .exe Y todo esto lo tendremos que hacer En un círculo rojo Importante que sea rojo, no tengo ni idea por qué Pero rojo Así que bueno amigos Acompáñenme a conseguir todo lo que necesitamos En este instante Vamos Cabe recalcar que me encuentro completamente solo Cristian ahorita está de viaje Y es por eso que voy a hacer esta cosa de terror Porque se supone que tengo que invocarlo A las 3 de la mañana Con la casa completamente sola Y es por eso que ahorita agarré su auto Porque él no está ahí Yo no me voy a gastar mi gas Crispy, me voy a gastar la tuya Pero bueno voy a dejar la cámara en el carro Y voy a grabar con el celular Porque luego no me dejan meter esta camarota A los lugares privados Vamos Bien amigos me acabo de venir aquí A una dulcería Tú y yo se fue la luz No manchen esto ya empieza a dar miedo Pero vine a una dulcería A ver si puedo encontrar una vela Porque una dulcería significa cosas de fiesta Y en las fiestas hay velitas Entonces a ver si hay velas Aunque no encuentro por ningún lado No estoy mintiendo Vean eso No manchen O sea es que como voy a estar fingiendo esto Estoy en una dulcería de alguien independiente de mí Ni siquiera hemos empezado Y empiezan las cosas raras No sé qué opinar de esto Ok ya encontré las velitas Me voy a llevar una de estas Y espero que me sirva Creo que está bastante bien Así que nos la llevamos Y amigos ya voy llegando aquí a mi casa Compré aparte ya otras cositas para hacer el ritual Eso suena peligroso Pero bueno ahorita ya es de noche Que por cierto vean esto Esa cosa que está ahí es la luna Estamos en luna llena Y espero que las energías no vayan a salir más ahorita O bueno la verdad espero que sí Porque quiero que este vlog sea algo interesante Y si no no lo voy a subir Pero eso da una buena señal Amigos ya no grabé nada después de enseñarles la luna Pero ya son como las 2.40 de la mañana por ahí Ya acabo de preparar todas las cosas Ya tengo todo lo que necesitamos por acá Tengo un encendedor para la velita La vela No se los quiero enseñar tan de cerca Pero eso es ya saben carne cruda en su jugo Esta es la hoja a la que le vamos a pintar El sí y el no Con las respectivas plumas Para que nos pueda ir respondiendo Este será el objeto que elegí de Spider-Man Más que nada Porque como tratamos de invocar a Spider-Man.exe Creo que algo que puede llamar su atención Es que vean Le podemos poner los ojos rojos Y con esta cinta que tengo por acá Y este plumón rojo En esta zona de aquí es donde voy a marcar el círculo Primero voy a poner la cinta Y luego voy a marcar el círculo con el plumón rojo Para no manchar mi piso básicamente Pero bueno es momento de poner todo Para que este ritual limpiece No quiero que me den las 3 Y no tenga nada preparado saben Aunque eso sí tengo sueño Ok amigos aquí es donde voy a estar sentado Entonces voy a empezar a hacer el círculo con la cinta Ah ya lo arruiné Arruiné el ritual Y ahora voy a marcarlo con el plumón rojo Justo así Y listo amigos ya tenemos por acá pintado nuestro círculo rojo Sé que es un círculo que casi no se alcanza a ver Solo si lo ves muy de cerca Pero aquí lo tenemos Y me sirve Ahora voy a agarrar la hoja Y le vamos a pintar sus respectivas respuestas Ok que nervios ya tengo por acá La voy a poner aquí merito Ahora también debo acomodar el plato de carne cruda No huele nada bien tampoco Y la pondré ahí Ahora el casco De este lado Y por último pero no menos importante Pondremos la vela Creo que esto es todo lo que necesitamos Para invocar a spiderman.exe Oigan y justo a tiempo Estamos a 2 minutos de que sean las 3 Parece que no me tardé Pero si me tardé En lo que da la hora antes de prender la vela Voy a apagar algunas luces de la casa Voy a dejar unas prendidas Pero también unas apagadas Para que se vea más terrorífico Lo primero que tengo que hacer Será encender la vela Oh me quemé Ahí está Encendimos la vela Voy a prender esto Ahí está Esto me da miedo la verdad Me voy a concentrar un poco Voy a pensar en spiderman.exe En estos instantes Y ahora sí Para invocarlo Spiderman.exe Estás aquí Ok No está Tengo miedo La verdad sí tengo miedo Luego están los dos litros Se siente más feo Luego todo arriba Bueno el iphone hace que se vea más clarito Pero está todo apagado arriba Solo tengo esta luz Y esa luz Spiderman.exe Estás aquí Pues creo que no va a estar Spiderman.exe Estás aquí Chihuahua No sale nada amigos Llevo un buen rato aquí No No, no, no No grabé bien creo Acabo de sentir Cómo se me Escuchó un ruido Se los juro Que escuché Cómo crujía algo arriba Acabo de sentir Cómo se me hunde Totalmente el pecho Vean esto Se me voyó amigos Oigan No me esperaba esto La verdad eh Ya se había apagado Este spiderman A ver Vamos a volverlo a prender Ok Acabo de volver A ponerles plumas Como estaban al principio No sé si tuviera que hacer eso Pero espero que sí Spiderman.exe ¿Ese fuiste tú? Sí Sí What the fuck Me hubiera puesto Sala alrededor Ya ven que se supone Que la sala Huyenta a los espíritus Quiero tomar esto Con la mayor O media posible Es que vean esto A ver Preguntemos otra cosa No sé cómo es preguntarle Estoy en shock En estos instantes Ya no sé si quiero seguir O no Hasta ahora Escucho perros Que empezaron a ladrar No sé si los escuchen En cámara O algo así Ahí se escucharon No estoy seguro Pero sí Vamos a preguntarle Si está Acompañado ¿Qué les parece? ¿Qué estoy haciendo? Spiderman.exe ¿Estás acompañado De alguien? Ok No sé si eso es bueno o malo Le veo el lado positivo Solo hay un espíritu En esta casa Spiderman.exe ¿Puedo verte? Oigan, la verdad Se volvió loca Spiderman.exe ¿Puedo verte? No me estés jodiendo No Claramente Escuchamos todos eso Me acabo de dar Es que lo fui yo Bien feo No me quiero separar De la pared Como que ya no quiero Que esté nada En mi espalda No sé Es que es en la salida No sé si fue En el baño En el cuarto gamer O fue afuera de la casa Y fue porque le pregunté Si podía verlo Ok Escuchen esto Que le voy a preguntar Spiderman.exe ¿Quieres hacerme daño? No Es la cinta No Ey Ya Tengo que parar esto Me aventaron esta cinta Esta estaba aquí Y de repente Se jaló hacia acá También vean Se aventó este encendedor Junto con la cinta What the fuck Ya voy a apagar esta mierda No puede ser amigos Neta quiero llorar Adiós Spiderman.exe Uy Vean todo ese humo ¿No se ve? Ahí se ve ¿Qué onda? Se escucharon más ruidos Pero no sé si lo escuché En la cámara Porque yo estaba Hablando Gritando No ya ¿Qué hago con todo esto? Ya no me quiero mover De aquí amigos Nada más quiero estar cerca De la salida Viendo todo el panorama Se vio Se vio en la cámara Vean esto O sea si vieron Si vieron Que el interruptor Estaba hasta allá No hay nadie atrás de mí Y esas cosas Se acaban de parpadear Ahí está Ahí está ¿Lo vieron? No Ya voy a apagar eso Porque me va a dar más miedo No me había dado cuenta El plato está vacío No hay nada No hay nada No está en la carne Por ningún lado No sé qué hacer ya amigos De verdad Les juro ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Se acaban de escuchar No me estés jodiendo No me estés jodiendo